Bueno, señores, y estamos aquí de vuelta en su programa Lo que pasó, Dalís Castillo, Fiero, Valenzuela, y ahora estamos con nuestro segmento de la entrevista, y tenemos a Miguel Alejandro, ¿verdad? Hola, sí, Miguel Alejandro Martínez. Martínez, que es del partido Opción Democrática. Martínez de Cáncara Reina, de Moca, de... De Moca, de Moca, pues tenemos aquí un joven que yo le dije joven, pero sí, en Opción Democrática, la mayoría de personas que hemos entrevistado son figuras jóvenes, personas que se están integrando a la política y que están viendo en ese partido pues precisamente esto, una opción, una opción para la democracia, y bueno, viene a darnos informaciones interesantes sobre algunas, sobre las elecciones que tiene este partido, bienvenido. Gracias, gracias por la oportunidad, el domingo es nuestra asamblea nacional, es un espacio que establece en el estatuto que cada cuatro años donde se eligen las principales autoridades del partido, y en esta ocasión me estoy presentando como secretario general, así que vengo a promocionar como la asamblea, las candidaturas que se están presentando, y en mi caso las propuestas que planteo para que Opción Democrática sea un partido más grande, más fuerte, más estructurado, pero también un partido en donde los ideales y los principios se mantengan, y un partido en donde la gente sienta cómoda, sienta segura y pueda ejercer de la política, como se piensa, la política para servir, la política para construir, la política para hacer el mundo mejor. Explíqueme un poquitito, ¿cómo es la estructura de mi partido? Ese partido yo lo admiro, y la más joven, ¿tú sabes quién es el más joven de ese partido? ¿Quién es el más joven de ese Minú, que tuvo la visión, no como yo me reía porque yo soy de un barrio, y nosotros ahora hacemos una encuesta, y en el barrio no saben quién es el encargado de la juventud, del PLD, entonces la gente perdió ese amor, y Minú es la más joven porque ella tuvo la visión de, caramba, de fundar un partido en base a la juventud, pero ¿cómo está la estructura, cómo es la estructura política del partido, desde arriba hacia abajo? La estructura tiene, la principal es la Asamblea Nacional, que se reúne cada cuatro años de manera ordinaria, todos los miembros que se inscriban como delegados pueden ir a decidir sobre los estatutos y sobre la elección de las principales autoridades, tiene una presidencia y una vicepresidencia y una secretaría general, que son quienes llevan como el liderazgo del partido, y luego tiene 16 integrantes de la dirección política, serían 19 personas que tienen la responsabilidad de ser el vehículo político del partido, y que tienen el mandato estatutario de reunirse de manera ordinaria cada 15 días, y de manera extraordinaria cuando se considere pertinente, y luego están las directivas territoriales, tanto las redes provinciales como las redes municipales, que son las principales autoridades del partido en los municipios y en las provincias, entonces, ellos ven los problemas, dirigen el partido en esos lugares, pero también son quienes transmiten lo que es el partido hacia esos lugares, nuestro trabajo los próximos cuatro años es fortalecer las directivas ya existentes, y construir estructuras en lugares que no tenemos, es un país grande, con 158 municipios, 236 distritos municipales, tiene tres inscripciones en el exterior, y tenemos que hacerlo crecer, tenemos gente en todo el país, en todos los municipios, en todas las inscripciones, pero tenemos ahora que trabajar para organizarlos, y transmitir lo que nosotros somos y queremos, así la gente se puede sumar. ¿Cuántos aspirantes a la secretaría general tiene usted? Somos dos candidaturas, nos estamos presentando, la gente puede votar por voto directo, si no, ayer pasaron el corte de delegados, hay 490 delegados que pueden votar, entonces, bueno, yo quedaría con la mitad más uno de esos votos, entonces, yo ando desde hoy, todos los días, primero, visitando el programa, así que le agradezco el espacio, pero también visitando compañeros y compañeras para pedirle su apoyo y su voto para asumir la secretaría general. Entonces, vamos a ver, como yo soy de opción democrática, el partido que más me gusta de todos, ¿por qué tengo yo que votar por ti? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que construir sentido de militancia, somos un partido de muchos, como usted lo decía, de mucha gente joven, muchos no teníamos experiencia en participación política, en entender que somos un colectivo que tenemos que organizarnos, muchos venimos del voluntariado y del activismo, de incidir por cosas en las que creemos, pero ser parte de un partido significa asumir decisiones en conjunto, y donde la mayoría asume esa decisión es montarnos en ese vehículo y darle para allá, y el otro, por otro lado, el sentido de compromiso con esa militancia, de bueno, asumimos un trabajo electoral en este lugar para, y priorizamos esta regiduría o esta diputación, bueno, tenemos que organizarnos para trabajar por ese espacio, tenemos que construir sentido de membresía y de militancia en el partido, somos un partido que está en crecimiento, y lo segundo es que tenemos que trabajar en hacer crecer el partido en todos los territorios del país, no ser un partido solamente del distrito nacional, santo domingo, santiago, que se siente mucho aquí en el distrito, se siente mucho, o sea, fuimos, en la boleta de diputados sacamos, fuimos la cuarta fuerza, sacamos casi 15 mil votos en la boleta de opción democrática, en la boleta presidencial, aquí solamente en la C1, y en el distrito entero sacamos cerca de 20 mil votos con la candidatura de Samuel Bonilla y la candidatura de Felipe Gavilán, en la C1 con la de José Horacio, y en Santiago nos fue muy bien, también, en Santo Domingo Oeste casi ganamos una diputación, por 200 votos no ganamos una diputación, somos un partido con mucha fuerza en las ciudades grandes, ahora tenemos que trabajar para estar en los campos, tenemos que trabajar para estar en lugares, en los barrios, tenemos que trabajar para estar en todos los lugares, claro, tenemos mucho desafío, ¿por qué? Porque nosotros nos apoyamos mucho de, voy a sacar el celular, de la tecnología, de la virtualidad, sobre todo por, tenemos muy bajo presupuesto, muy bajos recursos, entonces nosotros nos apoyamos de las cosas que son gratuitas para poder organizarnos y para poder trabajar, tenemos que trabajar por otro lado con el tema de la finanza, nosotros por una sentencia del Tribunal Superior Electoral comenzamos a recibir los fondos en diciembre del año pasado, justo recién antes de la campaña, recibimos fondos como partido minoritario, es un monto casi que simbólico para lo que nosotros somos y lo que nosotros nos planteamos, nosotros tenemos que trabajar para multiplicar por 10 eso que nos entrega la Junta Central Electoral, ¿cómo? Con la cuota y el aporte de las personas que son integrantes, por ejemplo yo aporto mil pesos todos los meses al partido porque estoy convencido de este proyecto, pero tenemos que motivar e incentivar a que todos los integrantes hagan un aporte simbólico, sea de 10, 50, 100 pesos mensual, que permite empujar el trabajo del partido, tenemos que desarrollar actividades de recaudación, yo creo que hay experiencia de otros partidos tanto locales como internacionales, que se financian a través de rifas, quermés, cenas, profondos, fiestas, tenemos que hacer acciones de ese tipo que nos permitan tener liquidez para llegar a La Espiña, para llegar a Dajabón, para llegar a Perenales, para llegar a todos los municipios de Montecristi, porque llegamos a Montecristi, hay que pensar en tener un vehículo primero, tener un vehículo con el tanque lleno, tener un lugar donde quedarte, compañeros, aunque vayan de manera voluntaria, aunque vayamos de manera voluntaria, necesitan comer. Una logística. Y uno lo puede hacer un día, lo puede hacer dos días, pero estamos hablando de un trabajo político y militante de manera sistemática para estar en todos los lugares del país. Se dice mucho hoy día de que los jóvenes no creen en la política, de que están decepcionados, de trabajar en grupos políticos, de que se asocia mucho al político con lo malo, con la delincuencia, con la corrupción. Pero, ¿qué está haciendo el Partido Opción Democrática para cambiar esa visión en la juventud y captar a ese votante joven? Bueno, se plantea la política así, y lo entiendo perfectamente porque yo estuve de ese lado, porque quienes han ejercido la política se han comportado así. Pero eso no necesariamente quiere... Quien anda en un motor no necesariamente es un imprudente. Claro, hay muchos motoristas que son imprudentes, pero hay muchos motoristas que manejan bien y el motor es necesario para transportar cosas, para transportar personas, inclusive para viajar de manera más económica y más rápido de un lugar a a otro. Lo mismo con los partidos. Los partidos son vehículos para cambiar el mundo, para cambiar el país, para llevar propuestas, para llevar ideas. Y la política es necesaria como sociedad. Somos seres que nos relacionamos, que no somos seres aislados. La política es necesaria para nosotros poder organizarnos como sociedad. La política inclusive es la sustitución a la guerra. Entonces, claro, esta gente, quienes han ejercido el poder, nos han enseñado que la política es mala. Nosotros lo que tenemos que decirle, no, la política es buena. Ahora, ¿cómo ustedes la hacen? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y ahí viene tu pregunta. Primero, somos democráticos y por eso yo tengo la oportunidad de estar en un partido que me puedo presentar a la Secretaría General, como así el otro compañero que está planteándoselo. Y lo hacemos bajo el marco del respeto, bajo el marco del compañerismo. Y cualquier persona que se hubiese querido presentar a la Secretaría General lo hubiese podido haber hecho. Tenemos casi 30, más de 30 compañeros que se están presentando a la dirección política. ¿Qué es la dirección política? La dirección política es el órgano que... Que son 16 miembros. Que son 16 más la Secretaría General, Vicepresidencia y Presidencia, que dirigen el partido de manera periódica y se reúnen de manera ordinaria cada 15 días y de manera extraordinaria cuando así lo entiendan y toman las decisiones importantes del partido. En el PRM se llama dirección ejecutiva, en el PL se llama comité político. Es el órgano representado del partido para tomar decisiones sobre las coyunturas nacionales e internacionales y sobre los temas y cómo se va a abordar los distintos temas que afectan a los dominicanos y a las dominicanas todos los días. Esa es la diferencia de fondo de opción democrática. Pero, por otro lado, es porque nosotros planteamos del mundo que nosotros creemos, un mundo igualitario, justo, donde se respeten los derechos humanos, donde nos planteamos la idea de que las cosas pueden ser distintas, el tránsito, por ejemplo, tenemos muchos urbanistas en el partido que se plantean el tránsito de manera distinta. ¿Qué otro partido se está planteando el tránsito de manera distinta? Un partido que plantea lo que cree, estamos de acuerdo con las tres causales y lo defendemos, aunque haya gente que no esté de acuerdo. Bueno, para la gente que no esté de acuerdo hay otros partidos. No estamos de acuerdo con las tres causales y lo defendemos y lo planteamos. Y nosotros aspiramos, cuando seamos gobierno, cuando seamos mayoría en el Congreso, aprobar un código penal que incluya las tres causales. Pero el partido de gobierno, por ejemplo, se comprometió con las tres causales y ya van cuatro años y un poquito y todavía se bailan eso. ¿Por qué no se ha aprobado? Porque ustedes, como están en política, ven cosas que tal vez nosotros no vemos. ¿Por qué todavía, después que Abinader arrancó, diciendo que iban a aprobar el código penal, que mira un código tan viejo? Ese código viene de cuando el gobierno es el ilís y va a girarte. ¿Por qué el gobierno se mantiene empantanado en ese proyecto? Bueno, yo creo que el código penal no se ha aprobado por otros temas que no son las causales. Las causales es una excusa para eso. La prescripción de la corrupción, por ejemplo, es un tema que le genera roces fuertes internos entre ellos, porque ellos se plantean que la corrupción prescriba los 20 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos planteando? O sea, ¿qué sociedad que nos estamos planteando? Donde ya borrón y cuenta nueva, ¿qué año estamos? ¿2024? ¿Tú el que sea del 2004 para atrás se acabó? No. O sea, ¿y quiénes gobernaron en el 2000, 2004? O 96, 2000. Yo creo que eso les genera mucho roce a ellos y ellos no se atreven a confrontarlo y asumir el costo político. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Les cuesta mucho asumir el costo político de las cosas. O sea, por eso cuando plantean una idea y una visión del mundo y ven que en las redes se pone la cosa turbia, ellos se recogen. Porque la idea es quedar bien, mantenerse bien, hacer cosas que no molesten, hacer cosas que les permita a ellos estar en estabilidad, mantener la cosa de manera estable. Esa misma situación de tolerar tantas situaciones que ya el pueblo ya no tolera, pero los partidos políticos han tolerado y han permitido que continúen como la corrupción, como el mal manejo de los temas migratorios, como el tema de los cambios que se necesitan en el código penal. ¿Entiende que pueden llegar al traste, como muchos creen, de que se deje de creer en los partidos políticos tradicionales y que se caigan en grupos autoritarios? Eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso para nuestra democracia. Porque eso pone, tal vez tú ves que esos temas, tal vez un grupo más autoritario pueda resolverlo, pero eso nos pone en riesgo nuestra democracia y nuestras libertades, que tantos sacrificios nos han costado y que tú ves la historia o escuchas las experiencias de familiares de personas que lucharon en los 70, en los 60, en los 50, que fue duro. O sea, estar aquí en un programa y hablar y decir lo que yo pienso no era tan fácil. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y por eso Opción Democrática apuesta a tener un sistema de partidos políticos fuerte, a que se respeten las libertades públicas, a que se respete el derecho a comunicar, a que se respete lo que se plantee en la Constitución. Y por eso nosotros somos un partido que defiende los derechos de todas las personas y que defiende derechos, como el de la salud, como el de la vida, como el de la vivienda, como el del agua, como el de la educación. Y entendemos que tienen que ser derechos fundamentales y que el Estado, como Estado, tiene que garantizarlo. ¿Que puede ser mejor? Puede ser mejor, pero tenemos que empujar a que eso sea así. Y hay temas como la salud pública, por ejemplo, que es una vergüenza. Es una vergüenza. La educación también, con un 4% también es una vergüenza. Tenemos que plantearnos qué tipo de educación queremos, hacia dónde va nuestro país, qué reciben nuestros niños en las escuelas y qué profesionales y personas nosotros vamos a tener en la sociedad a partir de la educación que se da en las escuelas. Entonces, todos esos temas nosotros, digamos, lo englobamos en un partido que se llama Opción Democrática y nuestra idea es crecer y sumar para ser una opción de poder en el año 2028. Ok, regresamos otra vez al proceso electoral, que es lo que a mí me interesa, porque el proceso más interesante de un partido es cuando se está renovando. ¿A qué hora se inician las elecciones? La primera pregunta, y si es a nivel nacional, y que si el voto es universal. O sea, si yo no estoy en el padrón... Si tú no tienes el padrón, no puedes votar. El voto es para todas las personas miembros de Opción Democrática. Que están en su padrón. Están en el padrón y que, como tenemos que presentar a la Junta quiénes van a votar, quiénes se hayan inscrito del padrón como delegado. Entonces, tú tienes que inscribirte, si tú eres integrante de Opción Democrática, tienes que inscribirte como delegado o delegada para poder votar. La asamblea es el próximo domingo 6, toda la mañana, se puede hacer presencial o virtual. Bueno, la mañana, dame hora. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, presencial o virtual, la Junta está fiscalizando, tú tienes que presentar su cédula, ya sea por Zoom o ya sea en físico, de tal manera que tu voto y tu participación sea registrada. ¿Virtual por qué vía? ¿Cómo sería? Virtual es por una plataforma que crea la misma Junta Central con el partido. Y sobre todo para quienes viven en el exterior. Tenemos muchos integrantes en la diáspora. En Nueva York, en Nueva Jersey, en Florida, en Canadá. Tenemos integrantes en Suiza, en Suecia, en España, en Francia, en Italia. Mucha gente que se va del país buscando mejores oportunidades, pero no deja de creer y ve en Opción Democrática un vehículo para que su país sea distinto y ojalá ellos en un futuro no muy lejano quieran retornar. Pero el voto virtual, me corrige, es una opción, es nuevo. Ese tipo de voto que yo sepa, en República Dominicana, no. Es novedoso. Claro, nosotros, Opción Democrática paga una plataforma de votación en donde con la cédula y el correo vinculado a esa cédula, ayer fue el simulacro de votación. ¿Cómo? ¿Y qué tal? ¿Quedó bien? Quedó muy bien, excelente. Algunas personas con el correo no les llegó, no sé qué, se manda tecnología, tecnología revisa, pero solamente hay un correo vinculado a una cédula. Entonces, esa persona puede votar una sola vez y nada más. Y en un lapso de tiempo definido. Es una gran convención en donde todos los candidatos dan su discurso, hablan, no sé qué, y se establecen momentos para votar. Bueno, en este momento, pam, votamos, cinco minutos tienen. Todos les llegan los correos. Entonces, luego de eso, en los lugares donde tenemos más delegados, como Santiago, como Nueva York, como La Vega, Santo Domingo, donde hay personas que ya son mayores o no tienen teléfono o no tienen capacidad de conectarse a correos, y se habilita un espacio, como en caso de que no se puedan desplazar directo a la asamblea, se habilita un espacio para que puedan estar ahí y votar en las computadoras. Pero por lo que yo estoy viendo, parece que Oción Democrática es el partido más organizado que tenemos hasta este momento. Ahora mismo hay una convención, hay un equipo de tecnología trabajando en esa parte, hay un equipo de organización trabajando en todo el evento, hay un equipo trabajando en todo el tema de comunicación, hay un equipo de una comisión nacional de elecciones internas que es independiente, tanto a la dirección política actual como a los candidatos que está organizando todo el proceso de las candidaturas. Y todo esto de manera voluntaria, que es lo grande, es la fuerza y la convicción y el compromiso de que este país sea mejor. Y sobre todo, para que uno vaya a votar, ellos no dan ni picapollo, sino es estar convencido. Yo, por ejemplo, estoy convencido que para mí es el mejor proyecto, porque es un grupo alternativo, ustedes vienen todas las explicaciones que él ofrece. O sea, esa transparencia, que es que con eso ustedes están volviendo a enamorar a la gente que entra a la política. Es un tema también que nosotros, el tema de la transparencia, yo soy, llevo la bandera de la transparencia de los fondos de los partidos. Para mí eso es fundamental. O sea, si hasta los bancos te ponen los estados financieros que tienen, las AFP, los partidos tienen que ponerlos, sobre todo si manejan fondos públicos. Claro que la gente pueda acceder en línea. Nosotros en línea pueden ver el estado financiero de Opción Democrática del año 2023. Se están auditando el 2024, sobre todo por el periodo electoral. Y al momento de la auditoría, y esperemos que antes del domingo eso va a estar en la página de Opción Democrática, pueden ver los ingresos, los gastos, en qué se gastó, cuánto ingresó y cómo se gastó. O sea, yo creo que eso es fundamental para que la gente crea en los partidos, en las políticas. Y eso también lo defendimos mucho en las candidaturas. Muchos de nuestros candidatos transparentaban en sus redes sociales cuánto recibían, de dónde lo recibían, dónde lo gastaban y cómo lo gastaban. Para eso es fundamental, para que la gente crea en la política. Sobre todo por eso mismo que tú decías de... La gente no cree, todo el mundo se está buscando algo, ¿por qué este tipo hace esto? O sea, uno hace esto porque uno cree que este país puede ser mejor. Y uno quiere vivir en este país. Se ve, hay mucha decadencia de los partidos tradicionales y eso es delicado porque por eso suben y se fortalecen estos grupos autoritarios. Y muchos países latinoamericanos han caído en estas situaciones y no es fácil. Y sobre todo, mira, la parte financiera ha ido a estar la debilidad. Porque yo vi cómo se desarrolló el PLD, cómo era el partido organizado. Pero cuando comenzó a entrar un sector de narco, que no voy a mencionar su nombre porque alguno ha muerto, cuando el narco comenzó a financiar la política, es república. Eso es fundamental. Y nosotros nos planteamos mucho, y la candidata presidencial Virginia lo planteaba mucho, de tenemos que regular el financiamiento de los partidos y las candidaturas. Los topes son excesivos. Yo fui candidato a regidor por la C1 del distrito y el tope de gasto de campaña eran 15 millones. Yo logré recaudar y utilizar un millón 300. Y mi campaña fue explosiva. Yo sentía que era explosiva. Pero 15 millones de pesos. O sea, si yo utilizaba 15 millones de pesos, primero, ¿de dónde yo lo conseguía? Y segundo, ¿a quién yo iba a representar en el Consejo de Regidores si eso era así? Pero eso es un regidor. Imagínate, el presidente tiene la posibilidad de utilizar casi mil millones de pesos. O sea, ¿a quién tú vas a representar? ¿Por quién tú vas a trabajar? Si a ti te financiaron hasta mil millones de pesos. Bueno, pues ya vamos a despedir el programa. Y antes de hacerlo, vamos a repetir la fecha de las votaciones, horario, los espacios donde la gente tendrá la oportunidad de votar. Bueno, nuevamente, yo soy Miguel Alejandro. Me presento a la Secretaría General de Opción Democrática. El próximo domingo tenemos nuestra convención nacional. Así que yo vengo formalmente a todo el que escucha, que es militante de Opción Democrática y que es delegado, a pedirle formalmente su voto. Y a los que no, que vean a Opción Democrática como esta alternativa de hacer nuestro país mejor. No nos queremos ir y estamos trabajando para que nuestro país sea un poquito más a como nosotros lo pensamos. De derecho, justo, más limpio, más ordenado, donde la gente pueda vivir con dignidad. Yo espero que con la ayuda de Dios y de toda esa gente usted salga como secretario general. Gracias. Por lo menos tiene mi apoyo. Y yo sé que la gente... Si usted conoce a alguien de Opción Democrática que está inscrito como delegado, por favor, hágale saber, que vaya a la convención. Todo el que sea amigo mío, vote por el fiero, por ese muchacho. Yo lo recomiendo. Y con Dios, tú vas a ser secretario general. Y va a venir aquí y nos va a... Te vamos a entrevistar. Bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Alejandro. Y señores, gracias a ustedes también por su audiencia. Y nos vemos mañana aquí en BTV, canal 32. Quédase porque hay mucho contenido en toda la parrilla del día en BTV. ¡Gracias!